La ciudad de Valledupar, donde hemos entregado el día de hoy un informe a la jurisdicción especial para la paz que detalla 164 hechos con casi 300 víctimas atribuibles presuntamente a unidades de la primera división del ejército. Hemos logrado documentar casos tanto de la décima brigada blindada como de la segunda brigada blindada en los periodos de varias comandancias entre los años 2003 y 2008. Hemos identificado que más de 600 oficiales, suboficiales y soldados estuvieron vinculados con la práctica de estos crímenes y adquirieron tal masividad que identificamos también una serie de elementos por los cuales es posible concluir la responsabilidad de los comandantes. Uno que nos llamó la atención particularmente son actas de pago de información a paramilitares, a mismos integrantes de los batallones de la décima brigada blindada firmadas por los comandantes, entre esos el hoy comandante del ejército general Nicacio Martínez, en el que se firman actas de pago para estas personas. Y consideramos que en el contexto de estos hechos son particularmente graves porque podrían comprometer la responsabilidad de estos personajes. No es admisible bajo ninguna circunstancia decir que estas personas son simplemente unos ofician como unos pagadores. Aquí hubo omisión en el control de a quién se hacían esos pagos o se estaba participando también directamente en el pago con estructuras criminales que funcionaban al interior de estas brigadas. Hemos pedido medidas cautelares para que oficiales presuntamente vinculados con esta práctica sean apartados de ser miembros activos del ejército y puedan enfrentar las investigaciones que se abran a raíz de estos informes sin ejercer cargos públicos y sin estar siendo vinculados como miembros activos del ejército nacional. Porque creemos que eso puede tener implicaciones en la seguridad del proceso, en la seguridad de las víctimas y en la seguridad de la evidencia. Por eso entonces, esto ha sido una de las solicitudes que hemos pedido el día de hoy en nuestro informe.